Es cierto, si es más, a mí me habían dicho que por eso no me habían vuelto a etiquetar. Y esas amistades sí. No, no, no. Esas amistades tan íntimas. ¿Qué te pasó con Alexa Ferrari? Alexa Ferrari, caminos diferentes, momentos diferentes, dificultades. ¿Saben qué? Les voy a comentar algo. ¿Qué pasó? Decimos, la verdad. Nosotros con Alexandra no somos enemigos, porque la gente piensa que somos enemigos. Yo a Alexandra la quiero mucho. ¿Y por qué no se habla, pues? Amo a Eduardo. Ya no hay fotos, ya no hay nada. Ay, ok, les voy a comentar. ¿Igual pasó con Ángela Andonio también? No, con Ángela sí tuvimos una amistad, sí, tranqui, pero nunca fuimos como amigos, amigos como con Alexandra. Como con Alexa. Pero con Alexa en realidad son caminos diferentes. Alexandra se llenó de muchísimos proyectos en los cuales yo también tenía que seguir mis proyectos. Estaba trabajando un montón con los proyectos con Alexa. Le está yendo súper bien. Acabo de ver su video con Jakey en el máximo y todo eso. Que fue un proyecto que yo tuve que abandonar, en realidad, porque también venían otros proyectos como esta. No hubo riñas de nada, dinero involucrado. No, para nada. La gente habla de dinero. Bueno, yo pregunto porque como soy periodista y tengo que preguntar. No, pero está bien. Es que bueno que siempre... Pero una ruptura inquebrantada, o sea, ir, ya no es igual. No, no, ya no es igual. Sí, es que la verdad es que yo creo que la dificultad es los tiempos, porque Alexandra pasa súper ocupada. Yo estoy trabajando con un restaurante, estoy levantando un restaurante y echándole por adelante. Entonces ya no me queda mucho tiempo como de ir a la casa de Ale, estar con Ale. No, pero debería, sí, tenía valor, la amistad, hay que cuidarla. No, sí la tiene, la tiene todavía. La gente que no le es. Sos sincero, sos un amigo parejo. Sí. De las buenas y de las malas. Sí, súper parejo, súper parejo. De hecho, siento que eso es uno de los más grandes defectos. En vez de ser una virtud, para mí ha venido a ser un defecto, porque damos tanto, las personas que somos así, que nos gusta estar con nuestros amigos, que damos tanto, que a veces recibimos tan poco. Y entonces llega un momento en que como que uno se cansa de, pero fuera del tema con Alexandra. Me gustó esa respuesta. Sí, pero fuera del tema con Alexandra, con Alexandra no sucedió eso. Con Alexandra fueron otras circunstancias que, de hecho, fíjense que les voy a contar algo, todo empezó por la vida fitness. Ah, sí, porque la pusiste a la dieta de ella y ella no quería, ¿o qué? No, lo que pasa es que los dos empezamos un déficit calórico, entonces empezamos como a tener muchos problemas ambos. No empezamos a tener mucha riña. Choque. Choque, pero no era ni porque... Porque querían comer más y no podían. A la generación, no nos entendíamos, pero como en cualquier amistad, pues como pasa en cualquier amistad, pero eso vino a también a ser como un plus, que nosotros, nuestros estados de ánimo, ha bajado en su vida. Bueno, dejemos a Alexandra en paz. Pasamos a... Ella está famosa y linda. Famosa y linda. Ahora, contame, con estos otros influencers, ¿has tenido riñas, problemas, competencia con otros? Para nada. Yo con todos me llevo súper, súper bien. ¿Hay argolla ahí entonces? No, para nada. Para nada. Mucha gente piensa eso, pero en realidad creo que eso lo manejan las marcas, como quién es quién y quién va a quién no va. ¿No es argolla eso? No, porque yo considero que si una marca no quiere a fulanito o a menganito... No, pero a ti sí te quieren, pero mira, después de la pausa vamos a seguir platicando contigo. ¡Gracias!